¡Esa moto sí que encaja en esa camioneta! Bienvenidos a un nuevo video, espero que todo bien, donde sea que se encuentren y esta vez les traigo un videazo, así que quédense aquí porque lo que viene va a estar buenísimo. Nos encontramos en el Alana International Auto Shop 2022, así que ¡vamos! Y vamos a comenzar con esta máquina que tengo a mi espalda y es el Ford Mustang Mach GT Wow. Yo ya había visto este tipo de auto por las calles, pero nunca había visto uno tan de cerca y la verdad es que es una máquina increíble. Me ha encantado tanto que hasta estoy pensando en el futuro comprarme una de estas. Y sin hablar más, los dejo con las imágenes para que disfruten de esta máquina. Y sin hablar más, los dejo con las imágenes para que disfruten de esta máquina. Ahora les voy a mostrar algo de Toyota y tenemos estas Toyota Tundra del 2023. Tenemos tres versiones, pero creo que la más cara de todas es la blanca, ya que es la versión Platinum y vamos a mostrarla un poco. firsto, yo voy a mostrar la gente porque lo voy a ver que sí es la versión longitudinal de la cinta. Ah, sí. Actú立te la cinta. Esquecendo con las imágenes para que disfruten de esta máquina. Olé de ahí, eso lo voy a mostrar. Mira, eso quiere decir que看到 bastante? Mira, eso quiere serapo y la me alessone. y ahora tenemos la sr5 que también es una trd 4x4 y el color gris me fascina en esta camioneta yo tengo la versión del 2007 el 2012 en este color y simplemente se ven espectaculares vamos a enfocarla un poco y a mostrarle más a ustedes a detalle esta camioneta a 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 y bien les voy a seguir mostrando más de toyota y lo que me llamó la atención fue esta forrunner es una trd 4x4 es un vehículo todo terreno perfecta para todos esos amantes del off-road a 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 y bueno mi gente hasta aquí mi vídeo espero les haya gustado ya saben regálame un like compartan mi vídeo y suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos así que nos vemos y hasta un próximo vídeo bye